En materia mando un respetuoso abrazo a la familia, mandamos un respetuoso abrazo a la familia Ciurana, no nada más a ellos, yo creo que el mundo de la televisión y el entretenimiento está de luto por el sensible fallecimiento víctima de la COVID-19 de Alberto Ciurana, que era director de contenidos y formatos de TV Azteca, él había sido vicepresidente de programación de Televisa, había sido presidente de Univisión, era uno de los hombres que más sabían de televisión, con mucha sensibilidad, un hombre muy fuerte, era el hombre que había vetado mucha gente por presentarse en TV Azteca, por presentarse en Grupo Imagen, de la empresa Televisa, y esa fuerza de Alberto Ciurana lo llevó a puestos importantes, el día de ayer falleció, esa es su historia. El mundo de la televisión y entretenimiento quedó sacudido por el sensible fallecimiento de uno de los altos ejecutivos de Televisión Azteca, a través de su cuenta de Twitter, informó que había dado positivo a COVID-19, y a pesar que tenía síntomas leves, requería atención médica. Posteriormente, vicepresidente de operaciones en Televisa, y presidente de programación y contenido en Univisión Networks, entre otras cosas. Ante esta noticia sorpresiva, varios famosos, con los que tuvo oportunidad de trabajar, dieron el pésame a familiares y amigos, entre ellos los periodistas Javier Alatorre y Joaquín López-Dóriga, la actriz Adriana Fonseca, Fer del Solar, Rafa Mercadante, Adal Ramones y muchos más. Solamente decirles que hemos perdido a alguien muy importante en la industria, pero a alguien más importante aún como amigo. Descanse en paz, Alberto Surana. Híjoles, a los 60, es que hay unas biografías que dicen 60, otros dicen 62 años, era chopper, andaba en su motocicleta. Motero, motero. ¿Cómo? Motero. ¿Así sí? Ah, sí. Motociclista. Andaba, andaba, lo entrenó también y le encargó a Emilio Escarra Gallán y obviamente a Pepe Bastón y a Bernardo Dinador, de siempre en domingo. Y era una de las mentes más brillantes de esa empresa televisora. Mira, claro. Y brinca que justamente se acabó. Es también esta lección que nos queda, que no crean que por ya recibir la primera dosis de la vacuna, entonces ya uno está libre de contagiarse. No, hay que esperar la segunda dosis y ya teniendo la segunda dosis todavía son 28 días después. Entonces es importante tomar eso en cuenta, no bajar la guardia y de verdad sí es una pérdida importante para la televisión, porque sí era un género. Vecino de Verónica Castro, ahora sí que sus vecinos de torres departamentales y muchos presidentes y vicepresidentes de la televisora de la Jusco pues siempre ansiaron el codiciado, sí acepto, de las invitaciones que le han hecho en lo largo de la historia de esa televisora, Verónica Castro, y yo no sé si por... Estar ahí, por la amistad y trajo a mucha gente y evidentemente como estuvo, como dijo Gus, en todas las empresas pues tenía muchos contactos. Tuvo un romance con, bueno, Armando Ciurana, que es al que te refieres, y también fue novio de esta Pita Ojeda. Ah, mira. También de Pita Ojeda. La comunidad, una camaradería con él de Guanajuato, el señor. De León, Guanajuato. Serán pues de sus voluntades reposar allá. Fíjate que no sé porque yo estuve en contacto con Mauro Castillejos, que era una de las personas más cercanas al ciudadano Ciurana, ejecutivo también allá de Tebasta, que todavía ayer en la tarde, a las seis de la tarde, hablé con Mauro y le digo, oye, ¿cómo está Alberto? Dice, mejorando, Gustavo, ya vas, ya vas a salir. Le digo, ¿sigue intubado? Ya no me respondió. Mira. Y a las dos horas estaba muerto. Ahora ya, a lo mejor van a decir que no viene al caso mi comentario, pero si yo fuera Laura G, William Valdés, Diógenes Lluveres, pues sí, pondría mis barbas a remojar porque ya ves que ellos serán protegidos de él. Pues claro, es que cuando sale alguien hay que ver quién llega en ese lugar y qué ideología trae, sin duda alguna. Así es. Habrá cambios.